Pues voy a leerle la siguiente noticia amigos, la verdad que tiene mucho mérito de lo vamos tirando lo mal que lo está pasando su majestad el rey. Dice Pilar Aire que pone fin al matrimonio de los reyes a pesar del gesto de doña Leticia. En pleno mendaval de rumores la esposa del rey Felipe tomó una decisión muy significativa coincidiendo con su 20 años de matrimonio pero hay quien no las tiene todas consigo. Tras celebrar este martes el 56 cumpleaños de don Felipe la intimidad, los reyes presidieron este miércoles en el palacio real la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España con motivo del inicio del nuevo año y teniendo en cuenta que los tres cod para las mujeres indicaban vestir de largo, todas las miradas estaban puestas en doña Leticia. La reina volvió a dar muestras de hostilidad al tirar de fondo de armario y dar una segunda vida a un elegante vestido que a simple vista parecía de estreno. A pesar de ser un diseño casi inédito lo lució en la pascua militar del año 2022. Se trata de un favorecedor vestido largo de tafetán de color azul de corte camisero, manga larga y escote en V con falda de vuelo y lanzada a juego marcando cintura. El gesto de doña Leticia con las joyas de su pedida de mano de hace 20 años y además la reina tuvo un gesto muy significativo cuando arreciaban los rumores de crisis matrimonial luciendo las joyas de su pedida de mano. Un juego de pendientes, collar y pulseras de brillantes y zafiros que los reyes Juan Carlos y Sofía le regalaron hace 20 años con motivo de su compromiso con el entonces príncipe de Felipe. Un imponente conjunto que perteneció a la reina María Mercedes. Pero todo esto amigos según la señora Pilar Eire no es suficiente para que ya haya fecha para terminar con este matrimonio. Todo indica que en 15 meses lo tienen acordado según las estipulaciones matrimoniales. Cuando alcance la mayoría de edad la infanta se acabará este matrimonio. Señor Alvisegue y señor Bermejo, ¿qué opinan de esto? Bueno, el matrimonio, y me dicen fuentes muy cercanas, es muy similar al que tenían y tuvieron durante muchos años doña Sofía y el rey don Juan Carlos. Es decir, un teatro institucional para mantener la estabilidad de la corona, la unión de las familias, etc. Las apariencias, básicamente. Yo creo que estamos en 2024, que somos una sociedad relativamente moderna. ¿Usted cree que no va a haber divorcio? Yo creo que en realidad ya hay un divorcio de facto. Es decir, no somos un matrimonio al uso. Obviamente, bueno, como doña Sofía y el rey don Juan Carlos estuvieron durante bastantes décadas. O sea, él dormía con quien dormía. Es más, es decir, es que quien organizó el viaje de novios de los actuales reyes de España fue la hasta siempre no amante, pareja de don Juan Carlos, que era Corina. Y esto lo sabe todo el mundo. Dicho lo cual, bueno, es que si tuviéramos que hablar de la Casa Real, en fin. Yo no entro y no quiero entrar en cuestiones personales. Lo que sí digo que dudo mucho que se vayan a divorciar. Lo que dicen fuentes cercanas es que se divorcian porque la única excusa que tienen en ese matrimonio para continuar es que la segunda menor cumpla la mayoría de edad, que es efectivamente dentro de menos de dos años. Pero no creo que se vayan a divorciar porque no lo necesitan. Ahora ven el mismo paripé que hizo la corona desde los años 70. Señor Bermejo. Bueno, yo lo dije el otro día. Si de verdad lo que ha sido infiel, lo que tiene que hacer es divorciarse. Estamos en el siglo XXI. Si no quiere ser tan indigno como sus predecesores. Y si no es verdad, que vaya y denuncie y defienda a su mujer. Pero le digo una cosa. Si se divorcia, imagínese usted... Dijo el señor Vicer la semana pasada de que sí se iban a iniciar relaciones legales. En teoría sí hacia Adelburgo. Bueno, pues eso, si no ha sido eso. Pero imagínese usted que si se divorcian, porque es verdad la transición, y se divorcian, imagínese usted que Felipe se junta con otra mujer y tienen un hijo varón. ¿Qué pasa? Porque ese era el heredero. Imagínese usted el bochorno de la basura de constitución que tenemos. Lo que dice mi mujer, lo que tiene que hacer Felipe. Dice directamente que si tiene que divorciar, buscarse a otra mujer y tener un hijo varón. Pero mira, pero... Para que sea rey. No tenga nada que ver el rey de España con el... Yo el otro día escuché a mi amigo Roberto aquí, que le entrevistó usted, no sé si fue ayer o antes de ayer, no sé cuándo. Hola, hijo. Es que tenemos una constitución que es un, no sé cómo la llamó, una piltrafa, no sé qué. Y es que es verdad. Es verdad. Porque no se puede decir que somos todos iguales ante la ley en el artículo 14 y que luego hay un artículo, el de la corona, que es que dice que hay una persona inviolable y que luego dice ese artículo, ese título 2 también, que prevalece la corona, el varón sobre la mujer. Eso es una vergüenza absoluta. Señor Tamboleo. Bueno, le veo ahí muy liado con el chat que están diciendo. Me han dicho hasta que ha adelgazado, pero es el negro que favorece mucho. Que agradezco a las fans que tienen. Tiene buenas palabras la gente. Y hay alguna que sí. Ya le ha mandado alguna foto, ¿no? No, no, ahí no se puede hacer eso triste. Pero ha habido intercambio de teléfonos. Todavía tampoco. Tampoco se puede poner. Yo creo que Mari Carmen lo modera todo rápidamente. Así que no podría ser. Bueno, ¿qué opina usted de esta situación que estamos viviendo con la Casa Real? Bueno, a mí me dejáis otra vez en la misma posición de insistir en mi argumento. Pueden ser una pareja abierta. Y mucho más con lo que había vivido con su papá y su mamá. A lo mejor ya habían acordado desde un principio que no tenían por qué tener esa fidelidad. ¿En qué sentido de la misma teoría? Sí, que bueno, que están separados de facto, pero que no van a separarse de hecho. O que incluso, o sí, o incluso más allá. O sea, no solo estar separados ahora, que muy probablemente, y parece ser que lo están, sino que en un principio podrían haber acordado tener otra serie de amistades.